ya ahora sí estamos en vivo buenos días buenas tardes thank you for joining us welcome luján good morning all over latin américa good afternoon for the european side bienvenida luján cómo estás feliz acá de tenerte ya hay 11 ojitos que nos van viendo un corazoncito por ahí qué bueno cómo estás luján bienvenida a una tienda pinceladas de uruguay cómo está muchas gracias la verdad que muy contenta de estar acá es feliz sinceramente muy feliz de estar agradeciéndote a ti y obviamente la estampería por la invitación y bueno si estamos todos acá en familia este esperando puedes saber qué hermoso vamos a hacer contar claro aquí te van saludando que vamos a hacer qué bonito te voy a poner en grande para que te vean a ver vale ahí está eso qué hermosura aquí te están saludando las chicas hola cómo están acá está diana carlos philippe blanche clara build y todas están conectando sirio lindo cuánta gente y bastante gente silvia mura hello for portugal hello aquí bueno blanche también nos va a ayudar en el tema de la traducción tú sabes que estamos hablando y ella siempre nos ayuda con el inglés qué gusto este fiorue bienvenidos a todas anna sofia branca bueno todos estamos muy ansiosas de ver que nos estás desarrollando cómo lo vas a hacer ya nos acuerda de mostrar tuta que está muy bello muy hermoso y es con la colección de los perfumes rosa perfume y con la colección de rosa perfume en que usé casi todos los elementos que tienen la colección los papeles los daicat el rubón efémera esténciles y los decorative chips usé traté de usar todos los elementos que tenía la colección en realidad cuando lo pensé lo pensé ya que estamos en el mes de los enamorados en hacer que fuese un regalo en sí mismo o sea hay para poner una foto y una dedicatoria el resto es decoración es composición simplemente bueno les va a pasar a mostrar este como ya le mostré como era más o menos el proyecto que vamos a hacer que está tiene absolutamente de todo realmente tiene de todo y está muy muy va a ver que está muy lindo de poder realizar y aquí en unos minutos que se están conectando las chicas cuéntanos un poco de tu tienda bueno te cuento que mi tienda está ubicada en el barrio de sallago en un montevideo en uruguay este y es una tienda que se dedica al scrap de hace ya más o menos unos 6 7 años empecé pero cosas asiáticas chinas troqueles y papeles y mi segunda importación fue estamperia y ahí desemboqué con estampería me embarqué en estampería y bueno y aquí estoy este siempre tratando de de aportar y de estar presente bueno este yo me he ocultado porque en verdad quería darte todo el escenario muchas gracias entonces acá se están saludando están saludando desde uruguay de méxico a que bueno muchas gracias esta sarita de chile hola sarah pues está a ver quién más está acá dice bueno ahí los vas viendo newcastle a australia mira tú thank you so much thank you thank you bueno empezamos te voy a dar la pantalla grande a ti para que dale este gires el tema voy a poner alba un banner citó espérame un ratito dale vamos a hacer propaganda ahorita de la de la nueva colección es el 15 de febrero no podemos perdernos esta gran presentación que va a tener estampería con una nueva colección ahora ahora latinoamérica podría decirse que es a las 10 de la mañana y ahora europea 4 de la tarde bueno no no sé en qué otro lado del mundo el horario pero ahí estamos qué lindo qué lindo que se estén conectando gracias por todos bueno vamos a poner acá a a ver vamos a salir de aquí y ahí está listo ya tenemos a luján acá mostrándonos qué nos va a hacer es hermoso está precioso bueno a ver la primera cosa que le voy a contar fue cómo está hecha la base entonces como ven acá a ver dónde estoy me estoy perdiendo sí muy bien esto es simplemente es cartón forrado con una cartulina que a mi gusto hacía juego con la colección entonces yo tengo todas las cartulinas forradas pero quería mostrarles en una sola como lo realice yo corté el cartón del tamaño son 10 centímetros por 16 después 10 centímetros por 18 10 centímetros por 20 10 centímetros por 22 y 10 centímetros por 24 perdón como una escalera como una escalera como un degradé esa es exactamente es una escalera esto es simplemente es una escalera está bonito entonces lo que vamos a hacer va a ser pegado ahora usamos craft glue este para pegar podemos usar otros elementos como la cinta doble faz pero este como usted sabe la cinta doble faz a veces con el tiempo tiende a despegarse por lo que para cuando como en este caso que es un proyecto en el cual la base se ve se ve en los costados de la cartulina entonces preferir usar pegamento que sabemos que eso no va a quedar además usando los pegamentos de estampería que van a quedar perfectos bueno ustedes pueden ver esto tiene todo un borde que lo vamos a cortar se me cayó la la trincheta patricia si yo me llevo a salir de cuadro por favor avísame ah claro claro no te preocupes yo acá estoy atrás viendo la estoy dando a la cortamos simplemente al borde está teniendo en cuenta y ponemos la regla el borde del cartón y lo que vamos a cortar va a ser la cartonina restante como pueden ver esto es sumamente sencillo digo lo puedo utilizar no solamente con la parte interna de un álbum sino también como la parte externa o sea con las tapas de un álbum yo he hecho varios así este este en particular yo no lo entinté porque no quería entintarlo simplemente era quería que quedara del color de la cartulina de y que no hubiese más colores hay un pedacito ahí que estaba molestado ahora lo que volvemos a hacer es volvemos a poner pegamento de este lado vas aplicando el craft blue verdad estoy si utilizo el craft blue me encanta primero te soy sincera cuando utilizo este este por el piquito que tiene pero aparte cuando se me termina y tengo potes relleno otra vez el frasco me resulta más útil que el pote pero es una cuestión personal entonces volvemos a pegar marcamos bien que esté bien pegadito volvemos a cortar se están saludando desde colombia ah hola chicas como están ligia esperanza gracias por estar aquí hola ligia gracias por estar aquí están varias chicas de europa de todas partes del mundo sin que no bueno sin que son más por joinas please share this video and give it like genial bueno voy a tener que voy a buscar una cosita que se me olvidó que fuera la croc para hacer los agujeritos ah ok ok vamos a esperar si no va a ser muy difícil yo lo que hice fue lo siguiente como yo quería ponerle las agujeritas canillas estas digo como las puedo poner podía ponerlas arriba podía ponerlas en el costado pero me gustó que fuese abierto que fuese el proyecto fuese vertical entonces lo que hice fue tomar las medidas y más o menos a unos 3 centímetros del borde es que hice los agujeritos encontramos con a los 3 centímetros del borde y al centímetro más o menos de de arriba no lluvia de corazones mira acá te están dando lluvia de corazones hay muchas gracias diana mk te está dando una lluvia de corazón lo que hacemos eso es utilizamos la croc ok destapamos porque sabes que esto siempre sucede y hacemos el otro objeto y así vamos a hacerlo en cada una de las otras que ya están hechas lo que vamos a hacer ahora es hacer la tapa la parte de adelante como todas las hojas tienen trabajo con stencil o con aquacolor vamos a hacer eso primero para este dejar que se seque entonces lo primero que vamos a hacer vamos a ver que en la hoja a ver cuál es acá en la en esta tenemos que vamos a marcar los agujeritos nuevamente para que no tengamos problemas y no se nos olvide cómo van cómo vamos a mira acá te está escribiendo andrea martín de uruguay mira andrea andrea que lindo andrea es una una colega que tiene un taller que se llama taller armonía que hace cosas hermosas cosas divinas divinas bueno entonces un detalle que tengo que tener en cuenta que cuando damos vuelta el proyecto tiene que verse así en forma vertical o sea que no nos puede quedar al revés entonces vamos a trabajar primero con esta parte de atrás porque esto tiene con el stencil de letras tiene un trabajo hecho con con aquacolor yo cuando cuando me puse a armar este proyecto y con que lo con con que le doy una terminación satinada con algo de brillo me encantan cosas con brillo este y se me ocurrió que con el aquacolor este que se llama rosa parlado que es el cacu 023 podía utilizarlo y dar unos fondos delicados un fondo delicadito que la superficie del papel no me queda totalmente blanca entonces digo apenas unos detalles como pueden ver ven que se ve muy poquito simplemente son eso es lo que yo quería que fuese que no quedase la cartulina sin nada no este obviamente que estoy utilizando estas espojitas de tampería que son una monada para trabajar con con esto realmente ves son apenas es visible apenas visibles son pero la idea un poquito más a la cámara para verlo así que como que muy suave es no es muy suave la idea que quisiera la idea era que no quedara la superficie sin trabajar darle un fondo muy delicado que se da la idea y se da la idea y se da la idea entonces tenemos que esa está ahí esta está acá después tenemos otra que es la hoja número 4 que es la hoja 8 o 9 8 o 9 8 o 9 luján te están saludando desde México desde León, Guanajuato ay hola de México que lindo que lindo Alma te está saludando Alma que lindo nombre realmente que bonito nombre volvemos a hacer los agujeritos como hicimos anteriormente para poder guiarnos para poder hacer en forma en la orientación correcta la composición que vamos a armar porque si no nos podríamos equivocar de esta forma no nos equivocamos porque sabemos cómo va el proyecto lo que vamos a hacer acá vamos a trabajar otra vez con el aqua color que una cosa un detalle a tenerlo en cuenta deben de batirlo bien porque ustedes saben que esto tiene elementos sólidos en un medio líquido y esto tiene que quedar bien transparente y tenemos que sentir las pelotitas de metal que tienen adentro para que esté bien homogéneo y poder trabajar con él ok te están saludando desde Canadá de que lindo hola hola how are you paola desde cl creo que es chile o colombia tracy tracy laurence de good afternoon también está saludándote vamos a poner esta rosa acá en la esquina vamos a trabajarla esta vez se va a notar un poquito más porque justamente la idea es que se note un poquito más y como puedes ver tiene un poquito más de de presencia claro entonces vamos a limpiar un poquito la superficie de porque vamos a poner al revés para trabajar nuevamente de este lado vamos a mojar otra vez en el en el aquacolor y vamos a seguir pasando lo bueno es que la mica ese brillo queda pegado en el en la esponja eso es espectacular sí guau como que y a su vez queda bonito y tiene si vos lo giras o capaz que no se ve en cámara tiene un ligero brillo a mi me encantan las cosas con brillo porque a veces todo tengo brillo hasta en las uñas pero quería que quedara así ahora sí vamos a trabajar y vamos a usar la volum past vamos a mezclarla con un poquito de el cal 18 para hacer y vamos a trabajar ahora sí con con los esténciles pero como este no tenía sino como no puedo levantarme para ir a lavar el esténcil claro por eso que hice primero los de los de estos de del acuacolor y después recién hacía hago esto que es de pasta por eso el orden mezclamos un poco pues una una lista de pintura les muestro que es una poquitito de pintura es eso nada más con eso con eso tiñe perfecto las pastas esta pasta se tiñe divinamente no altera el secado es una pasta que se seca bastante rápido sí es una pasta muy generosa sí la verdad que sí vamos a echarle un poquito más porque quedó demasiado claro se lo que un pelita más oscurito ahí va claro mezclar bien para luego ya aplicar ah sí eso eso es importantísimo excepto que uno quiera que quede marmolado esa puede ser otra opción que vos quieras que el proyecto quede marmolado entonces ahí sí ahí no lo ahí no nos preocupamos bueno lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con de las letras que está en la parte de adentro de la primera hoja así y Querenza dice que ahora se le está antojando el raspberry ah sí es un color muy lindo es muy lindo color la verdad que sí sí me too Karenza me too Paola Storga te dice que cada día aprende un poco más y es que es verdad cada vez que hay una claro porque es cuando todos le ponemos a lo que hacemos nuestra impronta así es entonces al hacer eso cada proyecto queda distinto nunca quedan dos proyectos iguales así es yo les recomiendo yo tengo unas toallitas esto esto es como un venía a ser como una toallita de papel pero más gruesita que a veces no tenemos lo ideal sería ir a lavarlo pero yo no podría ir a lavarlo entonces puse estas toallitas húmedas al lado mío para cubrir el stencil para que se mantenga y no se me seque que esto haya de de es como un papel pero más grueso que un papel es como vendría a ser como los papeles de toallas de la cocina algo así ahí va sí tal cual es eso es eso son de cocina vamos a dejar este que se seque humedeces para que no se quede pegada lo humedezco para que no se no se me seque porque sacar la pasta una vez seca de un stencil es más difícil por eso simplemente ahora tenemos este el de la rosa no es este es este ese vamos a hacer los agujeritos hay que divertir por acá tengo una en medio para marcar en inglés acá para que bueno o traducirlo este luján says with the paper keep the stencil wet and no se me lograría no no o sea yo no digo que no lo pueda sacar va a costar un poco más pero sale igual lo ideal es de que la pasta no se tendurezca enseguida y que se mantenga en su humedad para que cuando vos lo vayas a lavar que sea más fácil simplemente eso patricia maria nicoletti te saluda desde italia no no como se dice alguien sabe como se dice hello hola en italiano chau yo no sé chau patricia chau patricia bueno lo que vamos a hacer es trabajar hacer lo mismo acá con este con este stencil vamos a hacer rositas de un lado y del otro y del otro sí tenemos unas acá y vamos a usar otras por acá pronto pronto a secar a esperar luján estás ahí creo que se ha parado un poco la a ver a ver los sanguchitos con el stencil ya se ha cortado bueno no 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 parecía que se había un ratito un ratito se paró sí un ratito se paró pero ya está ya está bueno es la 6 bárbaro vamos ahora a hacer nuevamente los agujeritos en la última hoja están todos con agujeritos ya esto es una cosa que se podía haber hecho antes pero la verdad no me di cuenta que uno a veces no puede estar en el 100 por ciento de las cosas algo te queda por hacer no te pasa sí pronto tenemos que en esta vamos a trabajar con el otro stencil con el grandote este y vamos a hacer también bueno a ver queremos una lluvia de corazones de las chicas que están para luján por este hermoso proyecto que nos está presentando está muy bonito con muy buenas ideas y muy buenos tips las chicas están aprendiendo aquí así que es esto es un trabajo que ya no quieras yo siempre le digo a mis alumnas y a las clientas que me preguntan muchas veces pensar vemos algo y pensamos a eso no lo podemos hacer sigo sigo está mal empezar así a veces uno lo que debe de pensar es qué tal si lo puedo copiar lo puedo replicar capaz que no tengo ah pero no tengo todos los elementos no importa sabes que la persona usó stencil por ejemplo entonces qué stencil es tenés vos para poder trabajar entonces de esa forma este vos podés lográs hacer algo y te vas animando cada día hacer un poquito más hasta que vos misma después se te ocurren ideas que puedes poner en práctica así es bueno lo que vamos a hacer es empezar con la decoración de la primera hoja así está bien ahora sí vamos simplemente a darle un 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 ensuciado un espatulado simplemente simplemente así nada más tiene un nylon así que esa va a quedar ahí lo que vamos ahora a procesar esta vamos a hacer la decoración esto que tan seco está parece que está bastante vamos a dejarlo por acá lo que tiene la pasta la pala la la broma en pasta que se seca bastante rápido bastante rápido es verdad bueno yo les cuento que cuando yo hice la esto tiene un montón de elementitos chiquitos este cuando yo hice la la tapa de esto en realidad no quería ponerle este esta pieza quería ponerle la otra la que tiene la que es el corazón de flores pero se me ocurrió hacerlo de 10 centímetros de ancho me quedaba al borde entonces no se podía esta pieza por eso está manchadita acá está ya barnizada para poder pasarle la pátina vintage sin problemas no tenemos que esperar secarla y volverla esperar que se secara para pasarle la pasta un detalle a tener en cuenta que es importante cuando ustedes utilicen barniz dejen un pincel exclusivamente para barniz no utilicen el mismo pincel para pintura para porque pasa lo que me pasó acá el pincel que yo tenía de barniz estaba sucio y me quedó una mancha marrón no me importó porque esto va a quedar amarronado de todas formas pero lo importante es tener esos pequeños detalles en cuenta que a veces nosotros como como docentes este nos equivocamos porque somos seres humanos este y eh cuando cometemos esos errores les damos aviso como que dicen nuestras alumnas para que este no se equivoque entonces puedo decir cuando usen barniz dejan un pincel exclusivamente para barniz otro exclusivamente para pintura está este para poder así no tener este tipo de problemas porque en este caso no no importaba no importaba porque ahora va todo cubierto de marrón y hay que sacar pero si fuese una pieza que vos estás terminando de un proyecto tenés que volver a hacer la pieza entonces esas cosas debemos tenerlas en cuenta lo que hacemos ahora como esto ya está seco y lo que queremos si pasamos la pasta marrón la pasamos por todos lados con cuidado de no por lo general para para las pastas estas de las que envejecen lo ideal es un pincel que sea viejo espérame un ratito este voy a explicarlo un ratito en inglés a ver ah dale 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 que cosa es un pincel viejito verdad un pincel viejo claro un old brush si she used an old brush yes noel brush que lo dediques exclusivamente para eso así es she used for this no algo así se dice no si for that ahi va for that ok Entonces ahora lo agarramos, agarramos una toallita de estas que son de cocina y empezamos a sacar. Sacamos hasta donde tengamos ganas de sacar, podemos dejar más marrón, menos marrón, eso queda a cuestión de gusto de cada uno, de cada una de nosotras, como lo está haciendo. Claro, aquí es cuando ocurre la magia, ¿no? Bueno, exacto, acá te encontrás con que está pronto. Y esto es así, es mágico. Bueno, les voy a contar cómo la decoré. Yo lo que hice fue agarrar, como estamos trabajando con rosados, agarré una piecita de puntilla y le di como un fondo, una puntillita, simplemente pegada con pistola de silicona. Ok. She used a lace to give it a background of the frame. Ah, te están saludando, Charalea Phillips Mink de Texas. Hola, hello, how are you? Ay, el idioma en verdad. Ay, lo que hay del lado que no era. Bueno, vamos, vamos. Silvia Moura. Silvia Moura también te está saludando. ¡Hola, Silvia! Ya Lishen también te estaba saludando, sino que no te quise interrumpir. Ella está en España ahorita. No es porque la había pegado mal. ¿Sí? Porque esto, a la vuelta, queda así. Claro, al dar la vuelta, queda así. Yo lo había pegado a este lado. ¿Ah? O sea, eso para demostrar que los profesores también nos equivocamos. Sí, pero no se ve mal. Todo tiene solución. Todo tiene solución. No hay nada que no tenga solución. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es con tool. ¿Ah? Este es bastante tool, por cierto. Lo cortamos, lo que no queramos. ¿Ah? Y vamos a hacer como una especie de muñoncito. Vamos a agarrar este... Silicona, una pinza. Pinza que anda por acá. ¿Ah? Y vamos a pegar. ¿Ah? Le vas a hacer como un moño, ¿verdad? Un moñito. Ahí va. Un detalle. Un detallecito. Ahí va. Acá queda un pedazo. Se lo cortamos. Ay, qué tijera esta. Hoy no encontraba ni una tijera para cortar. No sé si me pasan a ustedes, pero yo las tijeras las pierdo. Ya no sé cuántas tijeras. Cada tantos meses compro un montón de tijeras. No sé si se me adueñan las tijeras o qué. Bueno, estas son cositas de percería, en realidad, ¿no? Esta cadenita de pelotitas. Pero como me gustó ella rosadita, digo, bueno, dale, vamos con eso. Creo que eso lo usan para los tocados de los matrimonios. Ahí va. Creo que sí, que se usa para eso. Ajá. O sea, en realidad, esto que no nos quede demasiado prolijo, no nos afecta. ¿Ah? Porque no se va a ver porque está cubierto por algo. Está cubierto por las rositas que le vamos a poner adelante. O sea que el que no nos quede prolijo, o sea, no nos tiene que preocupar. Ok. Entonces lo que hacemos es poner silicón acá. Y se agarra. Ahí va. Pero arriba de eso va a ir unas hojitas. ¿Estos son los taicats? Estos son, no, estos son los efémeras. Ay, ya. Las hojas sueltas venían en los efémeras. Que, por cierto, son una belleza. Sí, sí, son muy bonitas. Entonces, al quedar tapadito, no se ve lo desprolijo que pudo haber quedado la unión. Y eso es una de las cosas que cuando uno está trabajando, tiene que poder ver. Que prolijo, que desprolijo nos queda un trabajo. Uno tiene que tratar, obviamente, que el trabajo quede lo más prolijo posible. Pero a veces la prolijidad la podemos, la desprolijidad la podemos tapar, como en este caso. Y entonces, este, no se ve. Acá, Kerenza, te dice, so pretty with the lace. Sí. A traducirme eso, que eso no lo entendí. So pretty, es muy bonito con el, con el, lace es el, ¿cómo se llama? El tul, tul, o el, el tul. Ahí va, esa, esa es otra cosa que quería comentarles. A mí me encanta agregar telas, gasas, lo que encuentre. Pero me pareció que el tul para algo que es romanticón, como esto, venía mejor. Por eso usó el, decidí usar el tul, en otra cosa. Bueno, vamos a armar la parte, en verdad, esto es de la tapa, pero como tenemos que darlo vuelta, vamos a trabajar con esto. Yo lo que hice, no quería pintar los de Colatichi. Entonces, le pegué papel de arroz atrás, ¿está? Ah, me voy a mostrar. Claro, me parece que estaba coquetón, diferente, porque quería que eran justamente, color madera, no quería pintarlos. Entonces, lo que hice fue agarrar el, mi querida Crass Blue, mi querida llamada Crass Blue, y hacer en forma muy delicadita, muy delicadita, un, este, un cordoncito en el borde, y aparte el piquito te lo permite para poder pegarla. Ok, ok, voy a mostrar un poquito, dale, 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 dale. She puts rice paper behind of the decorative chips, and she uses the Crass Blue, because it's very fine, the... ¿Cómo se dice boquilla en inglés? ¿Cómo? La boquilla en inglés. Ah, mi idea. No sé si que no la sé. Nusle, creo que es. Bueno, es verdad que acá estoy practicando mi inglés, te contaré. Está bien, está bien. Yo te cuento que yo también estudio inglés, pero todavía mi profesora me dice que lo hablo muy mal. Bueno, yo a lo que... Así que como mejor que me quede media callada. Mi pronunciación es muy mal, eso es lo que me dice mi profesora de inglés. No, yo veo mucho musculo el castellano con el inglés y trato de traducirlo, y ese es mi gran problema. Ah, claro, que es traducirlo tal cual. Ajá. Bien. Eso no podés. Claro. Bueno, les cuento, chiquilinas, que, bueno, ya está pegado, entonces vamos a sacar el excedente. En el caso de esta, no hay problema porque son superficies totalmente redondas. Entonces yo tengo una lima, a mí me gusta esta lima porque más que una, que una, ¿cómo es? Ah. No se me fue el nombre. Que una lija, quiero decir. Una lija es muy suave, ¿no? Claro, esto tiene, esto es para uñas, ¿viste? Entonces tiene diferentes grosores de grano, vamos a decir. Pero me queda más cómoda el trabajar con la lija, con esta, que trabajar con una lija. Entonces utilizo, aparte el papel es fino, es resistente, como todas las cosas de tampería, es un producto muy bueno, pero sacándolo así, no hay ningún problema. ¿Está? Ahora, cuando lleguemos a la parte interna del corazón, usamos una lima que sea de metal, para que nos quede, como es, porque esto, metarlo acá adentro, va a quedar un poco incómodo. Claro. Ah, ok. Es que el del metal es como que más delgadito, más finito. Es finita, claro, la lima de metal es finita. Yo les recomiendo, cuando trabajen con esto y usen papel de arroz en este caso, siempre sostenga entre los dedos el lugar donde estamos pasando la lima, porque quieras o no quieras el grosor que tenemos de la decora de chip, que es fino. Entonces si le damos con mi vida, o sea, fuertemente, tenemos que ver de que no se nos rompa la madera. Ok, ok. Entonces, espérate, a ver, a ver, ¿cómo lo traduzco? ¿Qué compliquito? She recommends holding the nails while between your fingers and very softly, I guess. No sé si mi inglés estará bien, pero... Salió, 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 se entiende, se entendió. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Quedó claro. Ok, ok. Uy, mira, te están saludando desde La Paz, Bolivia. ¡Ah, hola, chicas! Sí. Hola, Andy. Andy también de México te está saludando. ¡Hola, Andy! Agarramos una limita finita. Y seguimos haciendo con la limita, porque eso nos va a permitir trabajar y sacar todo el papel sin que, sin destruir nada, ¿no? Porque en definitiva es lo que buscamos, que esto quede quede bonito. A veces hay, en las partes más gruesas que tiene, viste que el papel de arroz tiene como fibras, a veces hay fibras que son un poquito más gruesas que cuesta un poquito más sacarlos. Pero en ese caso agarramos la trincheta y cortamos ese pedacito o con una tijera finita. Yo por la tijera que encontré acá, que me encontré, porque no encuentro tijeras, parece que las tengo todas perdidas. Y queda, mire cómo queda. Lo que acabas de hacer, dice, nunca había pensado usar antes el papel de arroz como un background para los decorative chips. Lo dice Aniesta, en inglés, obviamente. En inglés, perfecto. Pero mirá qué bonito que queda. Hermoso. Mirá, es un... Queda hermoso. Hermoso, hermoso. Como un... Sí, pues es un background. Un background, tal cual. Sí. Entonces lo que hacemos simplemente ahora es pegarlo. Claro, y como el fondo es blanco, o sea, ayuda mucho. La idea es jugar a veces con los contrastes, o con las armonías de color, porque cualquiera de las dos cosas son importantes cuando hacemos... Estas son composiciones. Entonces mira cómo quedó. Sí, hermoso. Lo pegué al revés, pedazos. Yo soy así. ¿Qué? Disculpen porque se van a encontrar con que yo hago las cosas para un lado y para el otro. Estaba bien, pero ahora está bien. No, no. El corazón está al revés, creo. No, ahora está bien. Voltealo, voltea el corazón. Perfecto. No, pues la punta está en perfecto. Entonces vamos a ver. Ah, ok, ok, ok. Ya, porque se abre hacia atrás. Ok, ok. Claro, lógico. Ya. Entonces digo, este... Esa cosa que hay que tenerla en cuenta. Qué bueno está. A veces se pasa. Vamos a trabajar con la carátula. La carátula lo que hice yo fue partir el papel, ¿verdad? Así sin mucha... Sin mucha... ¿Cómo es? Sin mucho prolijo. Ahí va, más bien desprolijo, porque simplemente va a tocar de fondo nada más. Ahí va. Vamos a ponerle un cartón debajo, un cartoncito para que le dé volumen. A todas les ha gustado tu idea del papel de rosa, te cuento. Ah, bueno, me alegro. Sí. Me alegro, porque la verdad que es un tip bastante interesante de poder hacer, que queda, la verdad que queda lindo. Así. Vamos a poner otro cartoncito por acá, tijerita. Patricia, tú contame cómo ando de tiempo, porque yo acá no tengo ningún reloj cercano. Más, ah, tengo los lentes puestos de cerca, no veo nada de lejos. 15 minutos. ¿Eso es lo que va? Ah, sí, te faltan 15 minutos. ¿Para terminar? Así es. Ay, Dios mío, bueno. Voy lo más rápido que puedo. Sí. Yo creo que la más importante es la carátula, que ya está ahí. Yo creo que sí, la carátula es lo más importante. Después nos puedes dar poquitos de tu trabajo y ahí está, se ve bonito. Vamos a terminarlo, aunque en realidad no queda demasiado. Ay, ya. Ah, lo que hice fue simplemente darle volumen. Vamos a buscar este. Memories. Ah, esto va arriba. Esto va abajo. Vamos a poner con la pistola de calor. Bastante material. Ah. Vamos a poner otro cartocito acá. Está como... ¿Lo qué? ¿Lo qué, Patricia? Está muy bonito para regalar ahora para el día de San Valentín. Claro. Ah. Este sería la tapa. La tapa estaría pronta. La segunda hoja queda así. Vamos a ver, podemos adelantar alguna más para ver cómo queda. Ajá. Esto, voy a hacerlo. Voy a hablar poco y voy a trabajar un poco más. Porque yo hablo mucho, ese es el tema. Soy mucha la tala. Lo que hice fue cortar eso a los bordes para darles, este... ¿Cómo se dice? Darle un toque distinto. ¿Está? Lo que hice fue usar el mismo, la misma agua color. Ok. Usted, este... Te di a los bordesitos para que les dé esa tonalidad rosada que quede en composé. Y encima también le da un cierto brillito. Claro. Entonces tenemos que esto va pegado simplemente. Esto va pegadito acá. Está el cartelito de Dream. Dream, Dream, Dream. ¿Me he perdido los carteles? Ah, no, están acá. El cartelito de Dream. Vamos a agarrar la otra, la otra craft. No les cuento, este... Que tenemos de promoción del 10 al 18, de ahora de febrero. Todos los productos de Rosa Perfume, con un 15% de descuento, pero en la boleta. Bueno, se me quedó un poquito más de... Entonces, está de oferta la tienda hoy. Ahí va, muy bien. Acá tenemos un rubón. Lo que vamos a hacer va a ser sacarlo, aplicarlo donde va. Vamos a... Vamos a darle con esto. Ah, que no lo puedo levantar. Ahí va, y quedó pronto. Ahora tenemos esta Rosita. El lunes se presenta nuestra querida Sarita, de Chile, con Omar, dándonos tips para... Para ver qué cosas de nuevo hay con los productos de estampería. Y también recordarles que el 15 de febrero vamos a tener la presentación de la nueva colección y el nuevo diseñador de estampería. Así que no se olviden, tenemos dos citas importantes para ese día y, pues, nada, los esperamos con todo el cariño del mundo. Bueno, le cuento que esta parte de atrás, este... Es simplemente... Perdón, un ratito, te voy a sacar el... Ahí está, ya te estoy poniendo yo, y yo también estoy, aquí les estoy saludando. Voy a ponerla solamente a Luján. A ver, a ver... Ahí va. Así Luján trabaja lo más rápido que puede. Esto simplemente son los recortables que tienen una de las hojas de la colección de 8x8, que lo que hice fue recortarlos, pegarles, darle un volumencito atrás, chiquitito, y al de Coletit Chip, que es redondo, que dice Dreams, lo que hice fue cortarlo en pedazos. ¿Está? Este... Ah, para darle... Porque quería justamente que no fuera, no lo que yo he usado entero. Entonces, este... Lo corté. Sí, 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 like and share, like and share, chicas. Gracias, Henry. Ah, qué bonito. Buena idea. Es simplemente, es sencillo, porque no tiene ninguna complicación, y simplemente lo que haces es dejar volar la imaginación, que es una de las cosas lindas que podemos hacer cuando estamos haciendo scrap. Es decir, bueno, ¿y esto cómo queda? ¿Y esto cómo quedará? Y poder trabajar de esa forma, armando composiciones que nos gusten, que nos satisfagan. Así es. Y a veces, este... Vemos el Decority Chips, y de verdad que tiene para muchas, muchas cosas. Tiene muchísimas aplicaciones. Sí, y lo puedes cortar, lo ha dado puesto a lo que tú quieres, y eso es súper importante. Bueno, esta hoja... Está quedó terminadita, por ahí. Bueno, vamos para la otra. La que le sigue es esta de las rosas. ¿Qué tenemos? También el cartelito de uno de los carteles de Taraka, ¿está? Yo a casi todas las cosas le pongo, si quiero darle un volumen, en este caso usé cartón de un milímetro para... Pero se puede usar el cartón que uno quiera. ¿Se puede usar goma eva? También. Podés usar, ¿viste? Claro. Entonces, digo, hay un montón de cosas que uno puede usar para... Para trabajar con esto. Una cantidad de opciones tiene. Te están saludando desde Chile, Erika Higueras. Hola, Erika, ¿cómo te va? ¡Qué lindo! Erika es una fan number one de estampería. Y ahí están publicando en Stamper Worldwide. A ver, vamos a ver, ponerles ahí que pueden publicar su creatividad. ¡Ay, sí! Uno tiene que animarse a hacer las cosas. A veces nos da un poco de vergüenza y pensamos, ¡ay, mi trabajo! Digo, pero... El trabajo de todos es la expresión de uno. Que uno tiene, que uno es, lo que es y cómo es. Entonces es lindo poder compartir las cosas que uno hace con los demás. Entonces, no tienen que sentir vergüenza, igual, porque yo hago esto, hago lo otro. No, tienen que animarse a hacerlo. Como pueden ver, ¿cuánto falta, Patricia? Ocho minutos. ¡Ah, pero eche! Puse la celadera, tiene la celadera, me parece. Pero ya te falta poquito ya. Sí, falta poquito. Volvemos a pegar cartoncito para darle un volumen a esto. A este me olvidé de hacerle... A ver si puedo hacerlo con esto. Se lo pego arriba, a ver cómo queda. Ah, quedó un poco más. Una mezcla de colores quedó ahí. Ahí va. Ah, bueno, lo importante es que ya tienes avanzada la carácter, esto es el interior de las páginas, y como que ya estás avanzando bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Esto, aparte, es, en realidad, acá están los restos de las cosas, y ya, acá ponemos la palabra Dreams, y la pegamos, vamos a ponerla acá abajo. A ver, lluvia de corazones entonces, porque ya está terminando Luján de hacer su proyecto. Está terminando Luján, Luján habla mucho, ese es el tema. Luján habla, y habla, y habla, y habla, y se olvida de qué. Bueno, yo también soy hablantina, sino que ahorita yo quiero dejar... El tiempo es tirano. Eso es un dicho que se dice acá, por estos lados, haciendo referencia a la televisión, que el tiempo es tirano. Eso quedó así, y a este lado, así. Y tenemos ahora esta. ¿Qué? Hola, Rosana, muy bien. Te están saludando desde Bolivia. Ah, hola, qué lindo. Bueno, en realidad, a los... Yo no te digo, como queda muy poco tiempo, yo lo estoy pegando, pero esto se le puede sacar porque esto son efémeras, tiene un pegamento súper lindo, pero en realidad, digo, en este momento yo no puedo perder tiempo porque el... ¿Cómo es? El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, tal cual. Entonces lo que hacemos es... Estamos pegando directamente, cuando en realidad podríamos... Mientras va pegando, dice acá. Es cierto, hace años que tengo de profe a Luján y siempre nos ayudó a despertar nuestra creatividad en el taller. ¡Ay, gracias! María Calvar. ¡Ah, María! Un abrazo grande. Gracias por estar. Yo siempre... Mi forma de trabajo, este... No es la habitual. La mayoría de los docentes, ojo, no me siento nada especial, ¿no? Pero yo siempre hago un proyecto y siempre invito a mis alumnas a que lo cambien. Ah, claro. Ah, digo, bueno, chiquilinas, esta es la base. Ah, creo que ahora es el suyo. Ojo, que se lo terminaron. Claro, lógico. Bueno, está pronta. Vamos para la otra. En la otra tenemos esta belleza que vamos a pegar acá en el costadito, que es donde la persona pondría la dedicatoria. Ah, nos quedan cuatro minutitos. Bueno. Pero es fácil, ahí está. Raspar y pegar, ya está. Raspar. Raspar. Y ahí quedó. Listo. Ponemos la palabra dreams acá abajo, pegadita. Una florcita de los cosos arriba, que se me fue. Y esto es muy bonito porque también hay mucha gente en estampería que es nueva y que está prendiendo. Claro, exactamente. Muchas veces te encontrás con proyectos que parecen difíciles y no lo son. Y hay veces que la gente directamente no se anima a hacerla por el hecho de que dice, ay, no me va a salir. Claro. Y es bueno empezar aprendiendo cómo se pasa el rubo. Claro. Cosa sencilla. Claro, y que no necesitas algo muy extravagante o muy extravagante. Para nada, porque puede ser algo pequeño, ¿verdad? Bueno, acá les muestro los otros que yo pegué como fondo en el resto de los corazones. Ok. Ya nos quedan dos minutitos. Qué bonito. La colección Rose Perfume es una colección muy romántica. Ah, para mí es hermosa. Yo soy muy romántica. Entonces, partiendo de esa base de que yo soy muy romántica, evidentemente, este tipo de colecciones a mí me puede. Me encanta. Esta es la última hoja y por detrás, lo que dice... El detalle. Este. Se está entrecortando. A ver. Chicas, ¿nos escucha? ¿Dónde está, señora? O sea que... Ahí está. Sí, se ha... Ya, ya, ya. Ahora te estoy viendo. Se había parado un poco el limón. Ya está. Se terminó el proyecto. Ya está hecho. Lo que dice después es poner en cada una de las argollas el tour rosado. Nada más. ¿Verdad cómo está acá? Muy bonito. Muy, muy bonito. Voy a ponerme yo también. Bueno. Está precioso. Me encanta que les haya gustado. Espero que si alguien lo hace, que me mande fotos. Me encantaría ver las variaciones que pudieron hacer con esto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Agradecerte el que estés aquí compartiendo con todas tus tips. Bueno, agradecer a Estampería también por este espacio que brinda a todas las tiendas para que muestren sus espacios, sus talleres y lo que hace cada tienda. Es muy, muy, muy importante lo que están haciendo. Están mandando muchos mensajes. Un trabajo maravilloso, te dicen. Muchas gracias. Y ya estamos en el tiempo solamente de mi parte. Un beso para ti, Patricia. Un beso para ti, un beso para toda Estampería que siempre está presente y siempre nos está ayudando en todo. Que yo esté aquí también es gracias a Estampería. Así que bueno, estamos en contacto. Un beso grande para todos. No olvidar que mi parte está en un descuento del 10 al 18 de febrero. Así que chicas de Uruguay ahí tienen una gran oferta. Bueno, te siguen dando todos unos mensajes muy bonitos, hermosos trabajos. Muchas gracias. Dice, ojalá que publiquen las fotos. Sí, claro, claro. Sí, se ha visto un poco pixelado al final. Las publico, las publico. En cuanto te salga de acá, las publico. Sí, así es. Entonces, un abrazo y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana que tenemos a, voy a poner acá, tenemos a Sarita que se va a presentar con nuestro querido Omar. Y ya, eso es todo. Bueno, chicas, nos vamos despidiendo. Un abrazo. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.